¡Konichiwa! Ninjas Beat, ¿qué tal estáis? Bueno, estoy grabando esto de forma un poco improvisada y es que acabo de terminar la charla que he hecho con Eros Castillo, el erizo tengo aquí su web, ahora os explicaré por qué y bueno, esta charla la tendréis, dura una hora y media, la tendréis en septiembre porque en julio he publicado la idea de Ismael Briasco que nadie de la membresía me ha dicho si la ha visto o no pero bueno, espero que si la habéis visto os resulte interesante en agosto publicaré una que le hice a Xavi Minjana, lo mismo publicaré una parte en abierta y otra parte solo para aquí la gente del Dojo VIP y he entrevistado también a Eros Castillo, que es un chaval consultor de email marketing se dedica a crear sistemas de ventas a través de email marketing y luego Seve Luna, que está aquí dentro de los VIPs me ha entrevistado para su membresía también y como no me queda voz ya, digo, voy a aprovechar el último resquicio que queda en mi garganta de mis cuerdas vocales para grabaros esto, vale, que os quiero enseñar que ya me estoy enrollando demasiado como veis tengo aquí la web, vale, deeroscastillo.com vale, esto es su web, vale yo quería entrevistar a esta persona lógicamente en su web pues hay mucha información no la vamos a leer, vale, pero bueno lógicamente leyendo su landing queda bastante claro quién es, a qué se dedica qué puedes esperar uníndote a su newsletter y etcétera entonces, aunque yo había ya preparado la entrevista de antemano y me había creado mis preguntas lo que podemos hacer es ir a ChatGPT4 y es importante porque con el 3.5 te va a decir que no puedo hacerlo y con el 4 tampoco, a no ser que actives los plugins, vale entonces yo tengo activado este plugin que es el link reader, vale este plugin te permite hacer que ChatGPT se conecte a internet y bueno, buscar información de un enlace entonces yo le digo analiza esta página web y créame 10 preguntas para hacerle a la persona ya que voy a realizarle una entrevista a ver, esto tú pídeselo como tu manera no tiene por qué ser exactamente estas palabras siempre hay que ChatGPT se entienda y pongo la web de los castillos le doy, como ves detecta el link reader ves, usando el link reader analiza la página web y en un flixflash basándome en el contenido de la página web aquí te dejo 10 posibles preguntas que puedes hacerle a los castillos en tu entrevista y bueno, pues aquí, como surgió una idea de utilizar un enlace como mascote marca y que representa para ti podrías explicar tu enfoque único al final bueno, pues son preguntas, vale no te digo que tengas que usarlas pero sí que es un buen punto de partida o para añadir alguna pregunta extra esto que es, vas a entrevistar a alguien tienes ya tus preguntas y dices ¿qué más le podría entrevistar? pues puedes usar esto coge alguna newsletter suya coge un post o algo o coges un página web se le dices a ChatGPT pon el link reader y ya tenéis aquí muchas ideas, vale ya está solo quería decir esto esto lo grabo y lo mando hasta luego espero que os sirva con la tona Gracias por ver el video.